Y por último, un efecto que nosotros notamos muchísimo por el hecho de ser tan ligeros, pensad que en nuestros vehículos los coches de inercia pesan 70 kilos y no 1000 kilos o 700, es la estabilidad. Cuando tú vas bajando en una carrera y te va soplando viento de lado, tú vas notando que el coche evidentemente te va haciendo extraño y le va afectando el viento. Es incómodo porque tienes que ir pensando no solamente en el trazado, sino además en el efecto que va a tener el viento sobre ti. Este efecto además es más incómodo todavía cuando es racheado. Puede ser por dos razones. Una, porque el viento realmente se ha racheado y se ha si no, si no, y entonces es más incómodo todavía. O a veces porque el viento sea constante y tú pasas por una zona en la cual estás protegido y de pronto dejas de estarlo. Vas por una carretera que tiene una tapia, de pronto se acaba la tapia y de pronto te pega el viento. En ese momento es cuando te pega el latigazo del viento y te puede desestabilizar y sacarte de la carretera. ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad de nuestro vehículo? Bueno, ¿recordáis cuando hablábamos del centro de presión longitudinal de nuestro vehículo, cuando hablábamos de las cargas aerodinámicas? Decíamos, ¿en qué punto se resume toda la carga aerodinámica del vehículo? Vamos a ponerlo encima del centro de gravedad para que ese aumento de carga aerodinámica sea igual que el reparto de pesos que tiene nuestro vehículo y no cambie su carácter. Pues bien, si nosotros nos ponemos en una vista lateral, vemos el coche de lado, vamos a ver qué efecto tendría una ráfaga de viento sobre él. Si tú vas circulando y de pronto te pega una ráfaga de viento a 40 km por hora desde la izquierda, ¿qué es lo que ocurre a tu vehículo? Vamos a ver dos casos muy extremos. Imaginemos que tu coche tiene una superficie muy pequeña en la parte trasera y una superficie muy grande en la parte delantera. Cuando te pegue el viento, ¿qué va a ocurrir? El eje delantero lo va a sufrir más, va a hacer más como una vela. Si pega el viento desde la izquierda, el eje delantero se va a ir hacia la derecha. Tu coche evidentemente se va a ir hacia la derecha, te va a intentar sacar de la carretera. ¿Tú qué haces? Tú tienes que girar un poquito a la izquierda para luchar contra el viento, para corregir este efecto. Esto es lo que decimos que es lo incómodo de los vientos. Imaginemos el caso contrario. Imagínate que tu coche tuviese muy poquita superficie lateral en la parte delantera y mucha superficie lateral en la parte trasera. Nos pega el viento desde la parte izquierda. ¿Cuál de los dos ejes lo va a sufrir más? El eje trasero, que hace la vela, y entonces el eje trasero se va hacia la derecha. Si el eje trasero se va hacia la derecha, el eje delantero se va hacia la izquierda. Curiosamente, el coche él mismo gira contra el viento. Tú, el volante, no lo tienes que girar. El coche se autocorrige. Si el viento viene desde la izquierda, el culo se va hacia la derecha, el morro hacia la izquierda, y él solo, tú no notas nada. Tú no tienes que girar porque simplemente el coche se va colocando. Acabamos de inventar la veleta. Una veleta no es más que eso. Si te das cuenta, lo único que tienen en conjunto a las veletas es que tienen un eje de giro y tienen más superficie en la parte trasera. De tal manera que cuando sople el viento, la veleta apunta hacia el viento. Si nosotros, nuestro centro de presión desde vista lateral, es decir, más o menos, la superficie es mayor en la parte trasera que en la delantera, el coche se va a ir estabilizando automáticamente. Este efecto no tiene que ser exagerado, pero sí nos interesa que el centro de presión esté un poquito por detrás del centro de gravedad, de tal manera que el coche se estabilice solo y cuando peguen ráfagas de viento, el coche solo se corrija sin que tú tengas que girar el volante. Desde hace muchísimos años, en los primeros coches que trataban de lograr los récords de velocidad, le ponían unos grandes alerones, unos grandes timones de cola en la parte trasera precisamente para estabilizar el coche, para que esas ráfagas de viento generasen un efecto autoestabilizador, antes de que descubrieran la carga aerodinámica porque hasta recientemente no se conocía. Esta es la razón por la cual los aviones tienen los timones de cola, los tienen en la parte trasera, precisamente para lograr este efecto estabilizador. Este es un efecto beneficioso más que, por ejemplo, logran los alerones con esas placas laterales que decíamos que eran, primero, el soporte del alerón, segundo, evitaban que se rellenasen las bajas presiones con las altas presiones y tercero, además, echa el centro de presión hacia atrás, aumenta en la superficie de vista lateral en la parte trasera con lo cual estabiliza el coche. Nosotros, en nuestro caso, hacerlo simplemente para eso quizás pueda parecer un poquito exagerado, pero ya que tenemos elementos, por ejemplo, nuestro carenado generalmente es más grande por la parte trasera porque el piloto tiene que ir un poquito erguido, la parte delantera solamente tiene las piernas, generalmente ya tenemos un poquito de superficie en la parte trasera, toda la parte trasera de nuestro casco, ahí tenemos más carenado, con lo cual el centro de presión se sigue echando hacia atrás y, por ejemplo, también podríamos plantear el utilizar el arco de seguridad, carenarlo, primero, para disminuir la resistencia aerodinámica y, segundo, de paso, para retrasar el centro de presión de tal manera que en las carreras que haya viento el coche sea más estable. Nos vemos en el próximo capítulo.